Otra bola perdida por el Valencia Basket. Calaces es un 4 contra 3. Balón para Mirotic. Está solo, está solo, está solo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Pradilla aplastando la bola contra Tabla! ¡Claver! ¡Qué buen pase! ¡Pradilla culmina con la diestra! Siempre tienes que ver la pelota, pero desde luego en la acción que acaba de pasar no podías estar tanto tiempo sin ver la pelota. Especialmente cuando estás en mano de Calates y especialmente cuando te defiendes a Nico Mirotic. Me comenta Roberto Díaz. ¡Gracias!